buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad google en tu alcatel 1 parece que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama google y aquí tenemos una cuenta de google introducida al dispositivo si no la tienes aquí tendrás la opción de iniciar sesión hay que hacerlo y después de eso bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama hacer copia de seguridad y pulsamos aquí en crear una copia de seguridad ahora y esperamos y a tu teléfono ha creado una copia de seguridad se la puede ver aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario suscribirte a nuestro canal